y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de crono trigger ya sabéis que estamos jugando la versión de steam la versión de pc que después de los parches que le metieron pues la arreglaron un poquito y ya no daba tanta angustia verla porque básicamente era un port de móvil con gráficos hd y no quedaba muy bien eran los menús tampoco eran muy agradables de ver nos encontramos ahora mismo en la bajo la catedral de esta zona estamos en el año 600 hemos viajado 400 en el pasado y estamos buscando a la reina que había desaparecido la habían confundido en un primer momento con bueno con con nadia con marley que era la princesa de nuestra época del año 1000 pero después de viajar ahí a la catedral darnos cuenta de que la gente que había ahí los devotos los anturrones que habían por allí pues eran eran personas eran monstruos que estaban disfrazados y se estaban comiendo a humanos nos adentramos en esta zona y hemos estado recorriendo toda esta zona además se nos unió el el caballero que era como el guardaespaldas personal de la reina entonces lo que vamos a hacer ahora ya lo tenemos prácticamente todo liquidado solamente tenemos que ir a una zona que se ha desbloqueado una puerta que estaba cerrada y que se ha desbloqueado que huele al jefe final que te mueres vale esto es es así de claro de farmeado no he hecho nada así demasiado extraño así que pues vamos como vamos lo que hemos hecho ha sido pues hemos guardado la partida y ya está y hemos utilizado hemos utilizado una cabaña que tendré que comprar más cuando cuando volvamos a poblado porque son bastante útiles para recuperarnos aquí al ser combates al ser combates fijos es decir vamos por donde vayamos por donde vayamos vamos a tener siempre combates de hecho fijaos aquí incluso se vuelve a repetir el combate este no me viene nada bien hacer este combate otra vez pero bueno a veces vamos a tener que americana que se mueren los potentes no me viene nada bien el poder. este es también solo el poder de las manos en las manos que se les usa nada más quizás es que no hay que tener que ver el ee stato pero que sigue con el poder de las manos que se le empieza a la por de las manos de las manos. Bueno, pues vaya bien. seguramente algunos de los que nos van a repetir se nos van a repetir varios combates no era el plan que teníamos previsto pero bueno el problema es que llegaremos bastante tocadillos qué le vamos a hacer tampoco podemos estar desperdiciando demasiado de la magia porque si no pues vamos a tener el problema de que cuando lleguemos al jefe joder machos es que se madre mía esto que ha sido por salir de la partida no 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 estarán enemigos normales y aquí hasta el golpe cruzado tampoco es para tirar cohetes es para hacerle daño a un solo enemigo a los murciélagos fallamos de la hostia y aquí está la puerta que antes estaba bloqueada y venía un catón había un cartel que ponía solo aquellos con verdadera determinación encontrar en el camino había otro punto de guardado la madre que me pudo parir no 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 a estos está un poquito roto esto el ataque este es algo un poquito roto ahora mismo pero nada oiga buen rollo que había otro punto de guardado esto con esto no contaba yo bueno pues inventario utilizamos un refugio nos curamos todos y ya que estamos guardamos la partida estás estáis preparada majestad ha llegado el momento de despedirse de este mundo casualidad vamos a llegar llevamos a secuestrado un montón de tiempo y vamos a llegar justo en el momento en que la iban a ejecutar que ya es casualidad oiga es el canciller es el canciller cielos que haces aquí pero esta es la verdadera reina del reino del reino de hacer o sea del año 600 el vid majestad nosotros nos ocuparemos de él tened cuidado ese es un viejo pero va a tener muy mala hostia que si en que te vas a transformar jajaja no sé para qué os molestáis de aquí no vais a salir vivo ninguno rana maldita te vas a enterar se acabó ya no puedo más con este disfraz obviamente era un monstruo que se había disfrazado del canciller y ahora tenemos un pedazo de bicho del carajo la cosa es cómo le pegamos el canciller se ha transformado en jacra que es un nombre que ya habíamos escuchado entre los villanos en más de una ocasión a ver si le metemos con el golpe cruzado y esta lanza lanza oh si 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 me gusta me gusta cuanto haces con el lanzallamas vale no hace nada de daño vale vale ya hace un poquito más de lo que yo había contado eh golpe cruzado y lanza llamas si si pega duro si pero tío tío te estas pasando no no joder es que cada vez que le pegamos nos golpea a todos una pena no tener no No, 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 no No, 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 no Combo, golpe cruzado Luka está con 18 de vida, joder El combo bueno es este Muere Luka No me ha dado tiempo Nada, no estoy acostumbrado a esto Tengo que jugar con el otro modo Mira, lo mato Vaya una mierda 50 de experiencia Pero claro, 50 de experiencia Solo con el que ha muerto Vaya desperdicio Gracias Frog Sabía que vendrías a rescatarme El río se espera impaciente Deberíamos volver al castillo Muchas gracias por vuestra ayuda Crono y Luka Os estoy enormemente agradecida Sería un honor que nos acompañaréis al castillo ¿A dónde vas tú sola, mujer? Que está todo lleno de monstruos Nos recuperan con un punto de vida Hemos perdido Hemos perdido ahí La vida Joder Aquí está el verdadero canciller Muchas gracias Este monstruo O ese monstruo Me había encerrado Como a un vulgar prisionero Majestad Como puede constatar Estoy sano y salvo Vale ¿Y aquí qué? Y nos dan un superéter Bien, volvamos al castillo Muy bien que lo vea Ah, ¿va a ser automático? Va a ser automático Vale No sabéis lo preocupado que está Balin Ese maldito yacra ¿Cómo se atreve a hacerse pasar por mí Y secuestrar a la reina? Nuestro reino debería construir un tribunal Y una prisión Para poder juzgar a los criminales Lo que se construya ahora Se construirá Quedará para más adelante He fallado en mi deber De proteger a la reina Me avergüenzo de mí mismo Frog Vale, hasta luego Indignadito Ah, luego se nos une No os preocupéis Ese maldito yacra ¿Cómo se atreve? Ah, este ya me lo ha dicho Muchas gracias por haberme ayudado ¿Quién sabe qué habría pasado Si no hubierais venido a tiempo? Por cierto ¿Y la chica que confundieron conmigo? Buena pregunta La chica desapareció Otra vez en un vórtice De estos temporales Así que habrá que ir a buscarla No sé a dónde Ahí va Me había olvidado de la princesa Nadia Ay, Crono ¿Dónde desapareció la princesa? Podría haber vuelto a aparecer allí ¿Dónde desapareció la princesa? ¿Dónde desapareció la pri... Podría haber vuelto a aparecer allí ¿Dónde desapareció? Estoy muy agradecido, Crono Pero una cosa me preguntaba ¿Quién es la joven que encontramos En el monte de Truce? O de Trus Vamos a ver Lo primero de todo Ah, bueno Lo primero será hablar con este señor Mi presencia ha puesto a la reina en peligro Debo abandonar el castillo inmediatamente Tenéis potencial con la espada, Crono No te hagas el remolón y vente con nosotros Quizás las ranas tampoco sean tan malas Vamos a ver ¿Nos hemos recuperado? No Tenemos que descansar Y era en el sótano Era en este sótano, ¿no? Queremos descansar ¿Dónde desapareció la chica? Ah, en su habitación En la habitación de la reina Ahí fue donde desapareció Pero claro, ahora tenemos un déficit de experiencia gordísimo Se arreglaría farmeando Vamos a ver Aquí solamente podemos bajar, ¿verdad? Sí Entonces tenemos que ir A la sala del trono Y en una de las habitaciones O sea, en una de las salas Sí Aquí estaba la princesa Aquí Ahí está ¿Qué ha pasado? Alteza Crono Ha sido horrible Tenía mucho miedo No podía ver ni sentir nada Pero sabía que me encontraba en un lugar gélido Me pregunto si es lo mismo que se siente al morir Alteza Tú también has venido a ayudarme Pero ¿a qué viene lo de Alteza? Esto... Me habéis pillado, ¿verdad? Sí, hija, sí Sí ¡Ah, qué bromita! Estamos 400 años en el pasado Pero te hemos descubierto ¡Ja, ja! Lo siento, Crono No quería engañarte Ahora nos cuenta su vida Música de contarnos su vida Mi verdadero nombre es Nadia Mi padre es el rey Gardia 33º Solo quería pasármelo bien en la feria Como todo el mundo Pero si te hubiera dicho quién era No me habrías llevado, ¿verdad? ¡Ah, pues claro que sí, hija! Oh, Crono Tu amabilidad es una de las cosas Que más me gustan de ti La verdadera reina está a salvo, ¿no? En ese caso, vayámonos a casa, Crono ¡Ah, sí! Chupao ¿Qué es irnos a casa? Volver al presente Y volver al presente significa Tengo la impresión de que este juego Bueno, antes o después tendré que usar guía Porque este juego con los viajes temporales Me va a hacer Me va a volver loco Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Vale, Marle Está en nivel 7 Que no lo tenía antes Inventario No Equipo De Marle Arco Sombrero Casaca Bueno Algo pillas, hija Y el lazo que es precisión más 2 Podemos darte Para que vayas un poquito más rápido Tenemos que deshacer el cacharro este Que esto va a ser Ahora esto va a ser una broma Por supuesto Esta zona de aquí va a ser una broma Bueno, y tan broma Como que no nos ha salido a nadie A ver Cosas que quiero hacer Vamos a ver ¿Dónde estaba la tienda? Aquí Vamos a ver Comprar Tacatá 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 Vale Podemos comprar un casco de bronce Y equipar Amarle 5.2 más de defensa Eh, no Vuelve cuando quieras No A ver Comprar Eh Refugio Refugio No, no te flipes Es que se le va mucho la castaña Esta De momento 7 Y va que chuta No te Vamos a ir con dinerito Me acuerdo que había En la feria Del presente Había una espada Que era muy buena Que costaba 4.000 Y hay una cosa que quiero ver Y es Otra vez En la catedral De Manolia Ay no Si está la puerta abierta Ah, que tú Tazo Nah, han desaparecido todos los enemigos Cago en 10 Han desaparecido todos los enemigos Bueno Teóricamente Teóricamente Debemos de volver Al primer punto Y debería de abrirse Donde se abrió El primer portal Hacemos la batalla Si queréis Hacemos esta batalla Esta batalla Nos daba Una poción Siempre que la hacían Este es nuevo Este ataque es nuevo O sea Este enemigo es nuevo No había ningún enemigo Que nos aguantara Más de un ataque En esta zona Aparece el punto Es como que hemos terminado La misión En este lugar del tiempo Y ahora podemos Volver otra vez ¿Cómo volvemos a casa? Bueno Su Alteza Llámame Marle De acuerdo Marle Mira Vaya Eres increíble Luca Lo siento Debería ser más humilde Delante de una Ya vale Soy una princesa Pero de que me sirve No tengo ningún talento En particular Sin embargo Tú eres asombrosa Daría lo que fuera Por tener tu inteligencia Bueno Si tú lo dices En cualquier caso A estas distorsiones Las llamo portales En esencia Te llevan al mismo lugar Pero en otra época Los portales Son inestables Por eso Aparecen y desaparecen Todo el tiempo Así que he usado El mismo principio Que con mi teletransportador Y he criado Una llave estabilizadora Gracias a ella El portal se mantiene En su sitio Pero ¿Por qué ha aparecido El portal de repente? Podría ser el teletransportador O quizás O quizás Otra cosa Lo haya hecho aparecer Esto se complica Por momentos ¿Por qué no nos volvemos A nuestra época? De acuerdo ¿Vienes Crono? No Nos vamos a quedar aquí No te jodes Que cosas tiene la cría esta Y volvemos a la feria Si es la feria Es en el año 1000 Otra vez Bien Lo hemos conseguido Crono Luca ¿Por qué no venís conmigo Al castillo? Así podría daros las gracias Como es debido Siento haberte puesto En un apuro Marle ¿Qué dices? Si hacía tiempo Que no me lo pasaba tan bien He conocido un montón de gente Anda Crono Sé bueno y acompaña a la casa Yo tengo que seguir investigando Por qué apareció el portal Hasta pronto Luca Venga Hasta luego Luca Había que hacer el chiste Lo siento ¿Qué? ¿Me acompañas a casa Crono? A casa Al castillo Al palacio ¿Querrás decir? Vale Vamos a ver Ah ¿Qué último cotilleo? Vale Esta es tontería No quiero puntos Aquí podemos seguir utilizando La feria Siempre que queramos Pero había Aquí había alguien ¿No? Y aquí también A ver Echar un vistazo Si Veis La espada de plata Que valía 4.000 Nosotros tenemos 6.000 Y la espada de plata Hombre A ver Es que 4.000 monedas Para subir 7 puntos El ataque Me parece Bastante exageradito ¿Eh? Vamos a ser sinceros Pero bueno Vivo en el continente este Ven a verme algún día Si te hace falta algo Por cierto ¿Podrías ayudarme a convencer A tu amiguita Para que me venda el colgante? No creo No creo Para que me venda el colgante El colgante Vamos a ver Esto es la casa de Crono Esto es la posada Que no me interesa La residencia del alcalde Tenemos tienda aquí ¿Puedo ayudarte en algo? A ver Comprar ¿Qué tienes? Tienes un arco de hierro Que me vendría bien De hecho Duplicamos el ataque De esta señorita Hay pasta para todo Hay pasta para todo Vale Así que Equipamos en Marle Vale Muchas gracias Muchas de nada Aquí tenemos La casa de Luca Que no me interesa La zona donde antes estaba El este Aquí no existe Y luego está Más allá del puente Que está roto Que es el puente de Zenan Voy a abrir un puesto En la feria Pásate por allí Dentro de un rato Voy de camino A la feria del milenio Y estamos al otro lado Aquí hay otro poblado más Posada de palpori Mesón caracola Un barco en el que no nos podemos montar Residencia Residencia del alcalde No hay tienda Pero que mierda de sitio es este hombre Es complicadísimo moverse por todas estas zonas Te quedas atascado en cualquier sitio Mesón Aquí está la tienda ¿Qué te cuentas? Que no tienes nada nuevo para mí Vale Vamos a investigar esta zona A ver La posada No queremos quedarnos a pasar la noche No veo nada raro En plan cofres y murgas de estas El mesón Que me darán info Digo yo Hay monstruos capaces de convivir con los humanos Mirad el pianista por ejemplo Tengo algo de cecina picante Pero la guardo por una ocasión especial Podría vendiros un poco por digamos 9900F ¿Qué os parece? No gracias Vale Nos hará falta la cecina picante en algún momento Ya me lo imaginaba Hace 400 años En la otra época que hemos visitado Una mujer llamada Fiona Falleció intentando repoblar el gran bosque Que en tiempos existía al norte de aquí Es una historia muy triste ¿Qué queréis que toque? ¿Sobre una algo alegre? ¡Tía! ¿Cómo se la sacaban estos tíos? Por cierto La mayoría de las composiciones de este juego De nuevo Ebuematsu O sea que Del mismo que todos los Final Fantasy buenos Para que nos entendamos Así que Ya me entendéis Todo el mundo se ha ido a la feria del Milenio de Truss Bah Que se divierta si quieren Ya me quedo aquí bebiando Bueno Nada que por aquí no hay nada Que no quieren que Ah mira la taquilla del puerto Que hijo de puta este sitio Quiero montarme en el barco Yo cojo el barco siempre que puedo El billete de ida cuesta 10 F ¿Queréis uno? Pues ¿De ida a dónde? Sí Aquí lo tenéis Buen viaje Pero ¿Dónde nos lleva esto? No estoy acostumbrado a que nos den tanta libertad en el juego Pensaba que no nos iban a dejar Tengo la sensación de que esto es una mala idea No, espérate No me digas que hemos vuelto Qué gilipollas A veces aparece un torbellino misterioso No muy lejos de aquí Me pregunto a qué se deberá Esta es Elaine ¿Dónde estará mi querido Fritz? Daría lo que fuera por estar a su lado Se marchó de viaje hace tiempo Y todavía no ha vuelto ¿Queréis ir a Palpori? No No queremos ir a Palpori Si no hay combates aleatorios Qué tontería Hemos vuelto al principio Hemos vuelto a Truce Ya decía yo Que me estaban dejando mucha libertad Faltaban un par de ubicaciones por visitar A no ser que por aquí haya alguna entrada Esto puede ser No es la entrada Nada La verdad es que esto de que nos dejen explorar a nuestra bola Para buscar los, entre comillas, los puntos calientes Está bastante chulo Un poco coñazo Pero está bastante chulo Bueno, pues después de hacer gilipollas Vamos a terminar de revisitar las residencias y tal Mis abuelos se han ido a la feria del milenio de Truce O de Truce Nosotros nos ocupamos de la casa en su ausencia Vamos, que os vayáis a montar una fiesta Y yo también quiero ir a la feria Residencia del alcalde Pedazo de casoplores que tienen los alcaldes No sé si os habéis fijado En la madre que los parió Dos cofres más De los que a nosotros nos gustan Estos que están sellados por una barrera mágica O no sé qué Todo el mundo dice que papá es avaricioso Pero yo no me lo creo ¿A qué no es verdad? Bueno, pues tiene toda la pinta, niña Ah, no quiero ver cómo son las peleas en esta casa Porque está todo lleno de espadas colgadas por todos lados Los niños cada vez están más distantes Me rompe el corazón Tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él Cajes del oficio Te doy 10F si das tres vueltas y agitas los brazos como si fueras un pollo Pues no, gracias Va, no tiene sentido del humor Detesto a mi padre más que a nadie en el mundo Vale Ahí está el adolescente O la adolescente Mi padre quiere más al dinero que a mí Pues está claro que esto es aventura para otro momento Un alcalde codicioso Vale Así que, pues nada, cruzamos el bosque Lo que pasa es que aquí Lo que no sé es si el bosque Va a ser igual que antes Me refiero El bosque debería La mazmorra debe ser igual Pero habían cofres Zonas ocultas Y este tipo de cosas Y no sé si volverán a aparecer o no Pues igual no, eh No tiene mucha vitalidad Este ahora le da por hacer críticos Haberlo hecho antes, hijo de puta Cuando estábamos con el monstruo Y hubiéramos ganado un montón más de Marle ha aprendido la técnica Aura Y no sé qué más hemos aprendido Se me ha escapado ahí Acabo de encontrar una cápsula de fuerza Con dos cojonazos ¿Por qué? Porque sí Porque la... Porque sí Ah, espérate Que el gordote se ha ido Hemos aprendido Ciclón de Aura Vale Vale, es cura Vale Ok, 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 ok Vale, vale Vale, lo tengo, lo tengo Vale, la chica es sanadora Aura es cura Y ciclón de Aura es cura a todos Y es una... Una habilidad... Una técnica combinada entre Crono y Marle Me sirve Aquí antes había algo Pero allá no Llevo una campana o algo así Sí Llevo una campana Para pegar el chivatazo Nada, nos dará una mierda de experiencia Joder Vamos a echar puntos de estos Y esto es el principio, ¿verdad? Sí, ahí está el cartel Y por aquí ya es el camino Que nos lleva Al castillo Y aquí está el camino Y aquí está el camino Por aquí estoy Y aquí está el camino Me sirve Ah mira, esta zona es nueva Nos lleva a una especie de claro Que tiene Un cofre de estos chungos Luego se me van a olvidar No estoy apuntando donde aparecen Una fuerza misteriosa la osella Luego se me olvidará Donde están todos estos cofres Y los perderé de vista Pero bueno Castillo de Gardia Princesa Nadia Todos los cancilleres son iguales ¿Estáis bien? ¿Dónde os habéis metido? Pensábamos que os habían secuestrado Hemos enviado soldados a buscaros por todo el reino Qué casualidad, pues no nos hemos encontrado ninguno Eh tú, sí tú Tú eres el que ha secuestrado a la princesa, ¿no? Sí, y la estamos trayendo al castillo Para devolverla, gilipollas No, Cronosolo Atrapadle Ha engañado a la princesa Y quería derrocar a la monarquía Coño Me han confundido con Pablo Iglesias No, dejando en paz Os he dicho que lo dejéis Hostias, como hincan la rodilla ¿Qué hacéis, insensatos? Eso es de Gandalf Pero la princesa ha dicho ¿Qué más da lo que haya dicho? Atrapadle Hijo de puta Qué maliza me han dado Si nos meten en la cárcel Se cumplirá el dicho más Quizás otro clásico Igual que los inicios Que los inicios De que nos despierte nuestra madre Un día Ya has cumplido tantos años Hoy es un día muy importante Pues ahora Yo soy el canciller del reino Y fiscal del caso Pues ahora si nos meten en la cárcel Y tenemos una aventura En las mazmorras del castillo Pues está bastante claro que En una especie de prisión Ah, es verdad Si lo han dicho ¿Os acordáis que en el 600 Cuando nos marchábamos El canciller ha dicho Dice Deberíamos de tener De crear un lugar O una prisión Para retener a todos Aquellos indeseables O algo así había dicho Bueno pues Se ha construido la cárcel Y ahora el canciller Nos atrapa Nos va a hacer un juicio Que va a ser un tongazo Me juego el cuello Y nos van a enviar a la cárcel Clásico entre los clásicos Pues lo he dicho Yo soy el canciller Del reino Y fiscal del caso Me llamo Pierre Soy el abogado De la defensa Bienvenidos Miembros del jurado Que pase Crono Acusado del secuestro De la princesa Nadia ¿Qué haremos con él? ¿Quemarlo en la hoguera? ¿Hacerle suplicar A base de cosquillas? What the fuck ¿Colgarlo boca abajo? ¿O vamos preparando la guillotina? Su futuro depende de vos Comencemos Primero escucharemos El testimonio De la defensa Se acusa a Crono De secuestro premeditado De un miembro De la familia real Sin embargo Se puede ser culpable De un crimen Que no ha tenido lugar La acusación Quiere haceros creer Que el acusado Secuestró a la princesa Sin embargo Esa no es la verdad No solo se conocieron Por casualidad Sino que fue la princesa Que impidió a Crono Que la acompañara ¿Es eso cierto? ¿Quién estableció El primer contacto? A ver Realmente El primer contacto Lo hicimos nosotros Porque nos tropezamos Con ella Pero tampoco Ni ella Ni nosotros Estábamos mirando Bueno pues Fue Marley Si es que da igual Lo que contestemos Si nos van a enchironar De verdad Según nuestros testigos Fuiste tú Quien se Quien se acercó A la princesa Chocaron ¿Veis? Tras someter a la princesa El acusado La obligó A visitar El espectáculo De Luca Hay numerosos testigos Que así lo aseguran Poco después La princesa Y el acusado Desaparecieron Si eso No es No es Un secuestro Ya miréis Vos Que lo es Además Existen varios Hechos Que ponen En contradicho La integridad Del acusado Como diga Que es pelirrojo Su pelo rojo Que da mal rollo Me parto la caja Protesto No está relacionado Con el caso ¿Os importaría Contestar Canciller? La personalidad De Crono Es clave En este caso Su señoría Estas pruebas Demuestran Que no se puede Confiar en su testimonio Está bien No tenemos Nada que ocultar Me gustaría Me gustaría llamar A un testigo Capaz de atestar La buena voluntad Del acusado ¿Y esta quién es? Ah La que Le rescatamos El gato Ese hombre Rescató A mi gatito Gracias Señor ¿Qué decís De eso? La conducta De este joven Merece una medalla No un castigo Parece que se lo están tragando Tragando El verdadero problema De este caso Es la falta de móvil ¿Acaso tenía alguna razón Este joven Para secuestrar A la princesa Nadia? No Disculpad Pero creo que el móvil Es bastante evidente La avaricia Quería sus riquezas ¿Verdad Crono? No ¿Estás seguro? No te dentaba Ni siquiera un poco Para nada Tened en cuenta Que el acusado Ha afirmado No tener ningún interés En las riquezas De la princesa Pero tenemos El colgante En nuestro poder Ahora mismo Si no estoy equivocado Muy bien Os presento Al siguiente testigo ¿Tenemos el colgante Nosotros o ella? Lo vi con mis propios ojos Ay que nervios Gilipollas Cuando la cosa Esa abdujo A la princesa Este joven Agarró su colgante Le importaba más Que el bienestar De la princesa En el momento En el que Desapareció La princesa Nadia Desapareció Ella y se quedó El colgante En el momento Que el cogió El colgante También pudo viajar Con el teletransporte De Luca Ah pues no No fue ahí Fue en el momento En el que chocaron Y el colgante Se alejó Eso es todo Ya me puedo oír Muy bien Adiós Eso es todo Su señoría Miembros del jurado Ha llegado el momento Del veredicto Si creéis que el acusado Es culpable Colocaos a la izquierda Si creéis que es inocente A la derecha Inocente Culpable Inocente Parece que me están rugiendo Las tripas En el que ruido Un efecto de sonido Más raro Culpable Aquí hay tanto público Parece que quieren sangre Inocente Es como una especie De abuchero Un poco raro Inocente Que nos escapamos Tú Culpable Los Eptillizos Estos Silencio Orden en la sala Hemos llegado A un veredicto Declaramos Al acusado Inocente Sin embargo Aunque no secuestro A la princesa La ayudó a escapar Del castillo Que no coño Que no la encontramos En el parque Pero es que tú eres Tonto Que te pasa Ay señor La justicia Da igual Que sea un videojuego Que en la realidad Como castigo Sentenciamos Al acusado Pasar tres días En una celda De aislamiento Lleváoslo Alto Princesa Nadia Ya vale Jovencita Pero papá Te pedí Que te quedaras En el castillo Y que te comportaras Como una princesa Así que a lo hecho Pecho Los miembros De la familia real También debemos Obedecer las leyes Deja que el canciller Se ocupe de todo Y me olvidaré De tu pequeña travesura Por la aldea Hay una cosa Hay una cosa Que yo estaba pensando Es el Es el El festival Un festival Que solamente dura un día Y es del milenio O sea Celebramos Mil años De este reino Con sus problemas Que ha tenido A lo largo de la historia Como ya hemos visto Y supongo que veremos más A lo largo de Del juego No sería lógico Que la familia real El alcalde El presidente El rey Lo que vosotros queráis El que manda El que gobierna La región Inaugurara O estuviera en los actos De la ceremonia ¿Por qué cojones Se tenían que quedar En el castillo Cuando se formaba Una feria Que duraba O sea Que conmemora Un milenio Pero si es Yo qué sé Si es por noche buena Que es todos los años Y se monta La de Cristo Rey Entendéis Que no tiene sentido Tendrían que haber estado Ellos los primeros Dándose pisto Allí Pero en cambio Ahí encerrados En el castillo Que nadie se mueva Es que es de gilipollas O sea Partimos de una tontería Como la copa de un pino Pero bueno Ahí va La cosa Venga Vámonos Crono Ah vale Ya Este puente Me ha recordado Que luego nos encontramos Con una especie de jefe Y tenemos que luchar En el puente O algo así parecido O sea que sí Que tenemos O sea El próximo jefe Es un jefe Que viene por aquí Es que no me acuerdo Es como una especie De tanque O algo así No me acuerdo Este rebelde Quería derrocar A nuestro rey ¿Cómo que derrocar A nuestro rey? ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué hostia tienes Canciller? Han decidido encerrarlo Así que lo dejo En vuestras manos Dile que tres días Así que este es el monstruo Que secuestró a la princesa Su ejecución Tendrá lugar En tres días ¿Veis? Le han dicho Que va a pasar Tres días en la cárcel Y ahora le están diciendo Que la ejecución Va a ser en tres días Asegurados De que para entonces Siga aquí ¿Su ejecución? Nadie me había dicho Que iba a haber una ejecución Ya, bueno Es que el papeleo Se ha retrasado ¿Acaso dudáis de mi palabra? Por supuesto que no, señor Guardias Llevados al prisionero Van descalzos Van descalzos Qué mítico Qué mítico A alguien le has dado pena En el juicio Y te ha traído algo Disfrútalo El poco tiempo que te queda Nos dan un éter Pero esto es lo que más me gusta De todo Nos han dejado Todos nuestros objetos ¿Lo veis? Absolutamente Todos nuestros objetos O sea Me han encarcelado Y me van a ejecutar Pero me dejan Una espada de plata Una de acero Y una de bronce Ay, perdón Ah, vale Vale Perfecto Esto quiere decir Que podemos curarnos Gratuitamente Días restantes Para la ejecución Dos Ahí hay un montón De cofres Deja de hacer ruido Bueno Supongo que tendremos Que hacer cosas Para que pase el tiempo Y llegue el último día De la ejecución Y pase algo Tendremos que dejar Que pase el tiempo Y este tipo de cosas Días restantes Para la ejecución Uno Nada Tenemos que dejar De hacer ruido Si luego la celda Se queda abierta Podemos intentar Luchar Y subir algo De nivel Entre este vídeo Y el que viene Podríamos farmear Un poquito Por fin ha llegado El día De la ejecución Tiene que haber guardado La partida Bueno He venido A llevarte El patíbulo Insisto Tenía que haber guardado La partida Ese último Era Aníbal El lector La guillotina espera Tienes algo Tienes algo que decir Antes de morir No habla en su vida Va a hablar ahora Hostia Luca Crono La queremos Sinceramente Equipo Encima Tienes algo que llevaba La armadura Que no era Fantástico Aquí hay otro cofre más Una super poción Esto es para que no den Por culo Salvamos a este No podemos Oye te salvamos ¿A qué? Ayuda ¿Quieres liberarlo De la guillotina? Si hombre si Montamos un motín Aquí de puta madre Ha estado cerca Muchas gracias Me llamo Fritz Mi padre es el dueño De la tienda de Truss Si pasáis por la zona Hacedle una visita Igual nos regala algo Ahora hay que hacer memoria Joder Que masacre Que ha hecho aquí la señora ¿No? Vale Digo yo que por aquí Continuaremos Si Por aquí es por donde Ha venido ella Nosotros vamos a volver Otra vez al principio Ah pues no Va a ser Has obtenido Una super poción ¿Por qué? Ah Por tocar al tío Que estaba inconsciente Hombre Haberlo dicho antes Bueno pues ya está No No hay más Ahí está Si no hay espacio suficiente 20 de experiencia Hostias Si 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 mola Si mola esto Vale Si tenemos que golpearles Cuando están Esas sombras a la vista Oye No se donde estoy yendo Pero tengo la sensación De que no estamos yendo Al principio Al punto de guardado Estabanme loco ¿Qué tenéis que estás haciendo? Pues nada Aquí de paseo Buen rollo Y es de experiencia Cada tontazo De estos No está mal Mira Un éter Un éter Una super potión Otra super potión Y un éter Y por aquí No hay ninguna pared De estas Que nos podamos colar Así guay Y tal ¿No? Hola Que susto Así que tú eres el fugitivo Pues lo seré Mira Has fallado Yo lo que vamos a hacer Hostia Con eso no contaba yo Tú Se ha muerto Voy a tener que pedir Un aumento de sueldo Vale Pide lo que quieras Hombre Estás en tu derecho Me estoy rayando un poco Porque no se ve Hacia donde voy Aquí Aquí podemos curarnos Aquí tenemos ¿Cómo? No podemos Oye Esos cofres ¿Cómo se pillan? Vaya Pide lo que ni idea, tú no, no sé cómo se hace esto vale, lo vamos a dejar aquí yo, por las zonas que ya hemos visitado, intentaré darme una vueltecilla a ver qué es lo que me encuentro, vale intentaré explorar un poquillo la zona, para ver lo que me encuentro le daré también una vueltecilla para ver esto y a ver si puedo, no sé subir a algún nivel que otro aunque solamente sea por las risas, no, hay que farmear bastante para subir, bueno, ya veremos ya veremos, pero lo he dicho lo dejamos aquí, tenemos un punto de recuperar para recuperar vida, gratuito sin tener que utilizar posada y este tipo de cosas así que aunque estemos en mitad de una mazmorra se puede hacer algún combate que otro y recuperarnos la vida, así que lo he dicho lo dejamos aquí, como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida Chrono Trigger, y si queréis, ya sabéis gente nos vemos en el próximo, un saludo